... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Guayamba, ahí nos van a contar un poquitito qué es lo que estuvieron haciendo con el análisis lítico. Ignacio Querola es estudiante avanzado, ya ha terminado su tesis de licenciatura, está a punto de defenderla, y José Miguel de Terier es estudiante avanzado y que ha comenzado también con el proceso de la clase. Así que bueno, después de esta introducción, nos vemos con los chicos. Hola a todos, buenas tardes. Nuestro trabajo de este día se llama Paisaje de Teño y Molienda, no sé qué es lo que está marcado en color diferente sería la totalidad de la Sierra de Alto Ancasti, que es parte de los sistemas serranos pampeanos. Marca la Sierra de Alto Ancasti del sector intermedio del área Madrid-Serrana y las planicias de Santiago del Estero. Bueno, los antecedentes más tradicionales del siglo XX caracterizan la Sierra de Alto Ancasti a partir de su posición geográfica y en relación a los modelos y las concepciones tradicionales del noroeste argentino. Se lo ha conseguido como un área periférica, como un área de transición y de condicionalidad entre lo que serían las culturas de las zonas altas de los Andes y las tierras bajas, de explotación de recursos específicos, de introducción de pastoreo, se ha interpretado que no presentaba ocupaciones permanentes. En este sentido se lo ha relacionado bastante con lo que es el Período Medio, el Período Aguada, las zonas bajas y serranas de Catamarca, del Valle de Ambato, y se lo han vendido incluso como una fase local de la cultura aguada, principalmente por la inflación con el antropropestre presente en aleros y cuevas en muchos sitios de toda la sierra, que presenta ciertos motivos con características que pueden ser asimiladas a la iconografía aguada. Más allá de los trabajos por fuera del área, en el área en sí, en el 43 empiezan los trabajos sistemáticos, en el 43, y de ahí en adelante las caracterizaciones van a seguir con una línea de seguir definiendo el Alto Ancasti a partir de su relación con las sociedades valliserranas y de otros sectores aledaños a la región en sí. En el 70 aproximadamente se va a hacer más bella en el arte propestre, dejando de lado un poco de la materialidad vinculada con ocupaciones permanentes, con sitios habitacionales, este tipo de interrupciones. Se entiende que este tipo de concepciones y modelos tradicionales del noroeste argentino han hecho definir el área en sí, de una forma en la cual en lo local, en lo particular, los procesos propios de la región han quedado se eslayados y han sido dejados de lado. Actualmente se plantea una nueva perspectiva a partir de una década y media aproximadamente, principalmente en ese tipo de marcos que es A y Nesbordillo, en la cual se propone ahondar más en lo que es lo local, la material propia del Alto Ancasti para definir las ocupaciones y dejar de lado esas caracterizaciones vinculadas a lo ambiental, a permisos ambientales o a modelos tradicionales para el noroeste argentino. Entonces las investigaciones actuales van a proponer que hay ocupaciones permanentes, que hay una inversión fuerte en la agricultura y en la habitacional, en la producción de espacios habitacionales, que hay un empleo de estrategias técnicas adecuadas con la explotación de los recursos propios locales de la región. Hay un vínculo cotidiano entre lo que son las cuevas, los aleros con alto rupestre, las terrazas de cultivo, los espacios de producción lítica, los sitios de molienda. A su vez, en cuanto a lo que decíamos de la década del 70, de la importancia que se dio al alto rupestre vinculado con el periodo medio de Guanaguada, se empieza a encontrar que la iconografía del presente de Alto Ancasti, las representaciones exceden temporalmente y iconográficamente el vínculo con Guanaguada. Y a partir de todo esto se está proponiendo ahora una economía campesina autosuficiente con conjuntos aldeanos estables. Bueno, en este mapa pueden ver como la relación que existe entre la ciudad de San Fernando del Valle y Catamarca con Guayamba y Frías. En línea recta de Catamarca-Guayamba, si no me equivoco, son 40-45 kilómetros. Pero es una ruta intransitable porque hay que ir o por la cuesta de puerto de suelo o rodear la sierra porque es demasiado abrupta para ir del lado oeste a celeste. Bueno, esta es como una foto que muestra un poco como es el ambiente en Guayamba. O sea, es así, un bosque estupido, muy cerrado, tiene arbusto... como que... Pinchudo. Pinchudo. Sí, pinchudo y es como todo bastante agresivo. Es... desde el punto de vista de este periodo gráfico se define como un ambiente chaco-serrano. Y tiene un clima subtropical. Es decir, tiene como verano bastante caluroso e inviernos templados. Desde el punto de vista del piso ambiental se denomina bosque-serrano. Las especies principales que hay en esta área, en el lado de la flora, son el quebracho, el quebracho blanco, el algarrobo, el molle y el sevil, entre muchísimas otras. Y por el lado de la fauna existe también corzuela, chancho del monte, pecarí, se dice que hay, o hubo, más bien, pumas, zorros y algunos tipos de murciélagos. Ahora, las pequeñas de molienda es lo que he estado viendo yo en este sector, bueno, con ancho del último tiempo. Y hemos realizado un registro sistemático de los instrumentos de molienda. Viendo la ubicación, la cantidad en la que se presentan y la exposición en la que están sobre los soportes rocosos. A la vez que las características morfológicas. Para esto hemos medido tanto la boca como la profundidad de los morpelos y las distancias que están, o sea, que se presentan entre ellos y los tamaños de los afebramientos. Este es un mapa que muestra, o sea, el sector azul muestra más o menos el territorio que hemos logrado prospectar por la espesura del bosque-serrano. Lo hemos hecho principalmente a través de los cursos de agua permanente y los arroyos, y también siguiendo las quebradas que están sin agua. Estos son los doce sitios con morteros que hemos encontrado hasta el momento. Ahí como está la leyenda, el circulito rojo muestran los morteros individuales. El cuadrado rojito son los morteros que usan con alto rupestre y el cuadrado blanco serán los sitios con morteros múltiples. Hay hasta el momento ocho sitios con morteros múltiples. La mayoría de ellos se encuentran, como Guayamba 14, en relación directa con el curso de agua permanente. Esta es Guayamba 15, que está muy próxima y también tiene un par de morteros, tres, si no me equivoco, que están en relación directa con el río. Guayamba 1 es un afloramiento rocoso de gran tamaño que se encuentra en la mitad del poblado y que tiene 17 morteros en relación directa con el río. Este es parte del trabajo que hemos estado haciendo, que ha sido generar estos planos a escala, donde no solo está a escala el afloramiento rocoso total, sino los morteros están en su escala exacta y en la relación que tienen entre ellos. Este es el color rojo que indica los morteros que hemos definido, tipológicamente a el ipsoidal y el azul, a los cupuliformes. Este es otro sitio que lleva mucho la atención, que es Guayamba 16, que son una serie de morteros que poseen interdisciplines entre todos y que están siendo como esa curva del río. Lo interesante de este sitio en particular es que algunos de los morteros se taparían cuando ofrece el río, lo que nos indica que estos morteros tenían un uso estacional, que solo podían ser usados cuando el río estaba menos crecido. Ahora vienen algunos ejemplos de los morteros de Guayamba 16, como se puede ver. Lo que pasa justo en este sitio es que es un ambiente muy dinámico y cambia mucho, el río ha dado mucho la roca y hay partes que no estaban, hay morteros que se han caído completamente por el efecto de la erosión. Este sitio, Guayamba 8, es uno de los sitios que es un poco diferente. Son varios morteros que están agrupados sobre este afloramiento que no están en relación con el río, pero se encuentran en un terreno que está sobre elevado y que ofrece una muy buena visibilidad a todo el entorno. De ahí está el croquis que muestra la disposición de los morteros. Y también está Guayamba 10, que es otro de estos sitios morteros que se encuentra alejado del agua. Que nos llevó mucha atención y pensamos que estos sitios estarían más relacionados con terrazas de cultivo que hemos encontrado. Que si bien tienen una visibilidad muy vasta por las condiciones del ambiente, ahí se ven algunas placas paraditas que podrían ser parte del sistema de terrazas o canales. Y ahí Linaje está sentada encima de una terraza. Este otro sitio mortero que está alejado del agua, o de los cursos de agua permanente, es el mortero con... que no sé si alcanza a ver, pero por el lado izquierdo, la foto superior derecha, va el camino. Y este afloramiento lo cortaron por la mitad. Entonces perdimos lo que haya habido, pero se nos cerraron dos morteros. Bueno, ahora empiezan como los otros tipos de morteros que tenemos, que son los morteros individuales asociados a este rupestre. Hasta el momento hemos encontrado dos de estos. Uno se ubica en la cueva Guayamba 9, que no sé si se alcanza la vida de ahí, hay una serpiente en zig zag, en la flechita de la derecha, que justo sale de una grieta. Y ahí estaría su mortero asociado, donde suponemos que lo utilizan para procesar tanto los pigmentos para realizar estos motivos rupestres, como también para procesar otros tipos de sustancias que harían estado relacionadas con rituales que se llevan a cabo dentro de esta misma cueva. Está asociado directamente el mortero con el motivo. Y ahora está el otro caso que tenemos, que es casa pintada, que también tiene un solo mortero en la mitad de la cueva. Ahí está el mortero, que es el único que hay asociado a la cueva. Y también pensamos que se usó para lo mismo, o sea, para moler los pigmentos con los que podés desarrollar estos motivos y el avés del consumo de otras sustancias. Y tenemos por último los morteros individuales que hemos encontrado, que hasta el momento son dos. Uno que es Guayamba 1B, que está a 30 metros de Guayamba 1, que tenía 16 morteros, y en cambio este está inmediato y tiene solo uno. Y después está el mortero de Guayamba 2, que es uno de los morteros donde tomamos muestras con raspado en húmedo para observarse que hay presencia de fitolitos o almidones para luego hacer análisis de micro-restos. Hasta el momento, el único resultado que hemos tenido de esto, o sea, como un resultado preliminar, fue un raspado que realizamos en una conana que se encuentra a 30 metros del sitio Guayamba 2, donde se encontrán fitolitos de maíz, calabaza y poroto. Entonces, la cantidad de morteros por sitio va desde los 17 en Guayamba 1 hasta los sitios con morteros simples. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora dentro de las prácticas de molienda? Que solamente los morteros individuales han sido encontrados hasta el momento en relación con el arte rupestre, que se realizarían actividades de menor intensidad, que sea la preparación de pigmento y posible consumo de sustancias rituales, por lo que los morteros en general son de menor tamaño. Por otro lado, tenemos que los morteros múltiples se encuentran o en mediados recursos de agua, que tendrían sentido como para tener una fuente de reemplazo de las manos de moler en caso de fractura, o en afloramiento elevado sobre el terreno, con buena visibilidad. Y creemos que estas dos circunstancias van a estar siempre en relación con las terrazas de cultivo. Además, consideramos que los morteros múltiples generan espacios de socialización, se construye aquí lo cotidiano en estos espacios. Y también que los instrumentos de molienda fijos generan prácticas diferentes según la cantidad y las posiciones en las que estos se presentan. Si bien, hasta el momento no hay evidencia de conjunto de ejecución que sería más de un mortero para que use la misma persona simultáneamente. También está esto, que los morteros, al ser fijos en el espacio y en el paisaje, generan hitos del paisaje. Es decir, la sociedad empieza a construir el paisaje y a realizar su paisaje en torno a estos puntos que no cambian. Ahora, hasta el momento, nosotros, siguiendo también a 2014, nos hemos encontrado una relación directa entre el tamaño del afloramiento, la superficie de eso que se puede utilizar y la cantidad de poquedades. Desde la vez que la cantidad de morteros se relaciona con la dinámica de las prácticas de la elección entre los usuarios. Bueno, en cuanto al análisis del material lítico, analizamos el material que obtenía en excavaciones en Guayamo II, en Casa Pintada. Los dos sitios se encuentran a una distancia de 190 metros, en dirección sur, justo en Casa Pintada. Guayamo II lo entendemos como un conjunto habitacional, se compone de cuatro recintos, las estructuras 1 con E1 y E2, son rectángulos 2, y en 50 metros en dirección noroeste, la estructura 4, semi-rectangular, en relación con la estructura semicircular E3 con número 2, también. Hay luchados intercarbónicos con la estructura E2 y E3, que ubica la ocupación del sitio en la segunda mitad del primer milenio de la era. Bien, estas son las estructuras 1 y 2, ahí se ve una imagen del vano, que se presenta en la estructura 1, los otros no son vanos, sino que son más interrumbes. La imagen de abajo es la visión desde la estructura 1 hacia la estructura 2. En 2009 se hizo un sondeo de un metro y medio por un metro y medio en la estructura 1, y en 2014 otro sondeo de un metro por un metro en la estructura 2. En la estructura 1 se obtuvieron 44 realísticos y en 2014 la estructura 2, 31. Obviamente también se obtuvieron fragmentos óseos y cerámica. Bueno, Guayamba, perdón, la estructura 4 no fue excavada, la estructura 3 sí, se plantearon 6 cuadrículas en principio, de las cuales se decidió excavar las impares, que son las del borde interno del muro, las 1, 3 y 5, y a partir de estas excavaciones se obtuvieron mil ocho piezas líticas. Bueno, casa pintada, como recién lo mostramos antes, estos son algunos de los motivos, un camélido con un lazo asociado a otro camélido, y unas pizadas de felino que son bastante llamativas porque se encuentran en el techo de la cueva, a unos 5 metros y medio aproximadamente del piso, no sabemos cómo las hicieron, y en base a esto se ha asignado una posible filiación con la importancia del motivo felínico en la guada, no más que eso. Bueno, este es el sondeo A1 de casa pintada, de un metro y medio por medio metro, se obtuvieron 97 materiales líticos, ahí abajo pueden ver una vista panorámica, en la cual se observa cómo cae en pendiente el terreno y lo pronto saque la vegetación en este sector, que más allá de que sea un sitio elevado, representa buena visibilidad de la vegetación. Bueno, con la metodología buscamos caracterizar la organización de la tecnología lítica, partiendo del análisis y la selección de los recursos líticos, y el análisis técnico morfológico y morfológico funcional al nivel macroscópico, a partir de las terminologías descriptivas de Aschero, se distinguió todas las piezas a partir de la clase tipológica, se distinguió la serie técnica, por ejemplo, los grupos tipológicos, la inversión de trabajo, y, bueno, obviamente, todas las piezas son rotuladas, también está separado. En los dos sitios, si sumamos a los dos sitios, el 99% de las piezas son cuarzo, en diferentes variedades y colores, van de cuarzo blanco con grillo vitreo hasta traslucido, también hay algunos rosados y rojizos. Se aparecen embollones en superficie, desperdigados y afloramientos, como este que está a 62 metros de Guayalpa II, en el de la rainabona disponibilidad de la batería prima. Bueno, en la estructura de Guayalpa se obtuvieron 8 instrumentos, la cárcel representan las categorías, cuchillo, rastador, marmolet, núcleos, y un instrumento de silice, eran todos de cuarzo, excepto uno de silice, que tenía un filo de cuchillo y otro filo de retoque sumario. La estructura 2, presenta raedas, raspadores, núcleos e instrumentos de retoque sumario, son todas las piezas de cuarzo, las 31 piezas. De la estructura 3, debido a la cantidad de piezas que tenemos, hacemos evaluar las frecuencias absolutas y relativas, los desechos de talla corresponden a un 93%, los instrumentos son 5%, ahí se ve como la variedad de materias primas, pero mira el cuarzo grato con un brillo vitrio, lo cual se relaciona íntimamente con la forma que aparecen estos materiales en el paisaje. Esto lo estuvimos viendo bastante con Pato, las diferentes variedades, y tanto como se presenta en el terreno como en los sitios es bastante similar, la única diferencia es el sílice, que bueno, no sabemos todavía exactamente de dónde proviene. Entre los desechos de talla encontramos en la estructura 3 una variedad bastante importante en tamaños, en módulos, las casas primarias, las casas secundarias, lo cual nos hizo pensar no solo en la talla directa, sino también en la talla bipolar, debido principalmente a estos fragmentos diagnósticos, que son las casas gajo de naranja. Hay otros elementos diagnósticos de la talla bipolar, como los talones puntiformes o filiformes, la ausencia de talones en machacados en los extremos, la ausencia de bulbos, pero todos esos no se producen solo por talla auricular, en cambio estos sí. En cuanto a los instrumentos se encontraron 53, estos son algunos de ellos, principalmente se encontraron instrumentos de la toque sumario, después raderas, bastadores, cuchillos, cuchillos bifaciales y núcleos, la F es un cuchillo bifacial, y acá también aparece otro sobre cuarzo traslucio, es la pieza que más inversión de trabajo presenta, esa y la F del gráfico anterior, y hay nuevamente efecto compuesto, radera, ascador, de silice de nariz. Bueno, en cuanto a casa pintada, no encontramos núcleos, sí, 12 instrumentos y 85 desechos, bueno, igual es un sondeo. Ahí tenemos dos instrumentos de silice blanco, una radera y un cuchillo, y después tenemos esto sin esta variedad de instrumentos de cuarzo, cuchillo bifacial, rafador, la espadera, muesca, y los tratos de la toque sumario. Bueno, en cuanto a las prácticas de talla, la materia prima seleccionada es casi exclusivamente el cuarzo, se encuentra altamente disponible en terreno, y esto es interpretado como un compromiso con el paisaje local, porque podría haber sido posible que adquieran materias primas en áreas aledañas, o por intercambio, sin embargo, no se evidencia casi otro tipo de materia prima, lo cual quizás no refiere a un paisaje ocupado de forma permanente. Bueno, como dijimos, el empleo de talla directa y talla depolar, el predomino de talla unifacial, con micro retoques y retoques marginales sobre las piezas, esto nos hace pensar en una manufactura simple y de baja inversión de trabajo, que aprovecha cualquier tipo de bisel para producir finos. Sin embargo, más allá de que sea una manufactura simple, produce una variedad de importantes instrumentos aptos para trabajar en diferentes materialidades vinculadas a las actividades cotidianas de un ambiente productivo. Bueno, también los instrumentos, así como el total de las piezas, se viene sin una variedad de calidad y de color del cuarzo, que es acorde al término circundante y no hay una selección específica de la materia prima para producir. Incluso los sílices, si bien casi todos los sílices que encontramos, que son 8 en total en los dos sitios, casi todos son instrumentos, así todos son tallados de la misma forma que los instrumentos del cuarzo, una gran diferencia de una estructura. Bueno, la estructura 2 de Guayamba, por el tamaño, el desecho, el detalle, el módulo, es presentar diferentes tipos de lasca, así como la presencia de núcleos y de instrumentos, lo interpretamos como un espacio donde se desarrollan las diferentes secuencias de la tata productiva, desde la obtención de formas base hasta la formatización de instrumentos y su mantenimiento. Por eso lo tenemos como un espacio de producción terminal, mientras que casa pintada encontramos las últimas etapas, inferimos las últimas etapas de la secuencia de la manufactura, a partir del tamaño de los desechos, la ausencia de núcleos, la casi ausencia de lascas primarias y secundarias, la presencia de instrumentos y de desechos de menor tamaño. Por lo tanto, inferimos que pertenece a una producción de carácter secuencial. La estructura 1 y 2 de Guayamba 2 no presentan, no tenemos suficientes elementos para definir una secuencia de la tata productiva. Sí hay una mayor proporción de instrumentos en relación a los desechos, en comparación con tanto los casas pintadas como las estructuras. Entonces definimos que la organización de la tecnología clíntica de guayabados y casas pintadas se caracteriza por el uso de materias primas locales y las especias expeditivas en la producción. Y es suficiente para la producción de diversidad instrumental que esté acorde a las demandas diversas con las actividades cotidianas. Bueno, eso. Seguimos con la perspectiva local y haciendo énfasis en definir estas ocupaciones no por asociación cronológica con espacios circundantes, sino más bien con las propias prácticas que se vinculan a los espacios demolientes, los sitios propestres, los sitios productivos, y tratar de interpretar y describir el paisaje a partir de esos elementos y luego observar los vínculos. No estamos negando los vínculos con el resto de los espacios, pero sí en cuanto a lo que se consideraba en las investigaciones del siglo pasado hay un cambio importante en la relevancia de estos vínculos para definir las ocupaciones. Y también queremos invitar a que vayamos adelante, que se va a hacer un rato. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Nacho y para José Miguel? Yo tengo una pregunta para Nacho. Es medio técnica, pero a ver... Yo lo que tenía entendido es que la talla bipolar será desutilizada en contextos en los cuales hay escasez de materia prima porque te permite, digamos, aprovechar mucho el núcleo de estas últimas consecuencias. ¿Por qué pensás en este contexto, en donde estás viendo esta disponibilidad tan cercana y también están usando esta técnica de calle? Lo que proponen Moreno y Gébora, que es la gente de la marca, también que trabaja en el alto casting, más la profesión que vamos a ver con él, es que tiene que ver con la dureza del cuarzo. No con la disponibilidad de nuestra prima porque es un momento abundante, sino que la dureza misma del cuarzo para poder obtener filo sapto, ya sea que están formalizados o no, la talla bipolar produce lascas en menor módulo y en menor espesor, por lo cual tiene el mejor estilo. Depende de la tarea igual, pero si quieres usar puntos para raspadores, quizás aplicas la talla directa. Pero en una situación concordante, tal vez están usando por esa talla bipolar y no con un problema en materia prima. Yo puedo decir una acotación. Mariana, no está utilizada en un ámbito donde está en casa la materia prima. Porque de hecho los ámbitos costeros están muy abundantes en materia prima y se me son mucho. Es una cuestión en realidad de los nódulos. Y a mí me pinta que justamente el cuarzo, tal como lo tienen por la foto que mostró, es que son por ahí y como está también en otras áreas, son nódulos chicos. Se presentan nódulos chicos que aparte de la dureza, tienen ciertas restricciones para explotar con cualquier otro método. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál fue? Hay otra materia prima local? Sí, sí, sí. Hay una ropa. Ah, otra materia prima local, aprovechable para la talla hasta el momento o no? No. Y en la porción medieval, no sé si o yo la conocen, más o menos queda más abajo, también en el ambiente de bosques serranos, se encontró filitas, cuchillas de filitas. Acá no encontramos, perdón. Nada que no se acuerde, excepto los ciencias. Ustedes proponen una explotación intensiva de ese espacio muy local, pero en el resto del material arqueológico, ¿hay evidencias más de vínculos con otras? Y acá... Se llama ser en cerámica o en otras... Y la cerámica es bastante obviaria, creo que si no me equivoco algún modo lo asocias a, quizás, un poco a cortaderas, con unas cositas... No, a Condor Guasti, lo que pasa es que también es un contexto bastante dinámico, tenemos un material crámico también muy fractural. Eh... Si se pasa esto mismo, que el contexto de la 1 y la 2, que son esas estructuras grandes, está más entero, y ahí sí encontramos algunos pequeños fragmentos que podemos pensar que tienen una similitud, como en Condor Guasti, que eran 3, 4, pequeños. Y en el caso de la estructura 3, donde los chicos relevan esa cantidad mucho más abundante de fragmentos críticos, ahí sí el material ordinario es uno. Un 80%. Y bueno... Y bueno... Que no me parece así... No tienen tampoco la misma adaptación que las estructuras. La 1 y la 2 es más temprana, y la 2 es más tardío que la 3. Igualmente, bueno, echamos una cosa de cada una, porque puede ser que estuviesen igualmente ocupadas de manera contemporánea. Y en las batizales de la altura, que me tardaron un montón en llegar, pero están rodeando los sitios, por ejemplo, se encontró un fragmento central en cuanto a negro grabado. Claro, en Rodeo, que es en los pastizales, los sitios están ahí en las cumbre, cerca pero en las cumbre, si hay ahí material diagnóstico, agua de suelo, agua de grado, agua de grado, de grado, de grado, todos no tenemos eso. Si hay ciertas similitudes, no la acción. ¿Se ve como un patrón de asentamiento medio disperso, no? Por lo que veo, o... Porque hay algunas estructuras separadas, o...? Pero son esas cuatro estructuras por ahora que encontramos nada más. Pero después, si vos vas más para el sur, tenés el TAC o YOLA, va con un patrón arquitectónico y similar. Es casi todo espectacular o semi-rectacular, con muros adosados y ese tipo de... Tienen como la parte inferior de lajas verticales y una postería de lajas horizontales a la parte superior. Eso se repite casi toda la ciudad. Sí, gente. Hasta este momento este es el único sitio de habitación para la parte de bosque serrano. El único que... Y no detectan las estructuras del mismo momento, sino que con los cambios de habitación están muy enterradas y, bueno, cada año vamos viendo más cosas. El mortero lo vimos en octubre, cuando hace, no sé, cinco años seguidos que vamos, pero de repente un árbol se cayó y vimos el mortero. Vimos esa conana que los chicos mostraron, que estaba a 30 metros y que, bueno, que se desenterró hace poco, no la habíamos visto, en estos momentos. O sea, no te ayudan al ambiente. Pero, hasta el momento, el patrón en las cumbres, bueno, son sitios más grandes, estos conjuntos aldeanos son todo suficientes, que estamos... Tanto el rodeo como el taco, ya son conjuntos de más de 20 recintos cada uno. Claro. Y quizá lo que vos preguntás también del alto rupestre, si más de línea general, dentro de la sierra, presentan más similitudes con aguadas, con la ecografía de aguadas. Acá son unas patitas estas en el techo. Esa es como el vínculo más fuerte. Pero, sin embargo, en el ámbito productivo, por lo menos en el líquido, estamos viendo otra cosa también. Hay una plaza muy fuerte. Sí, Borgo propone un patrón productivo que se repite, pero no hay materias primas a la otra. La vi a su vez, en el último tiempo, la vi a su vez, en el último tiempo, la vi a su vez, en la Zuccarelli, que se recorre, que estaba con nosotros, pero está buena ya en Catamarca. Ella está analizando estructuras de producción agrícola, y bueno, se fue perfeccionando en eso, en verlas, vieron que nosotros pusimos la foto, se ve Inés y yo tenía que ir a la terraza y, bueno, espero, a preguntar. Bueno, en las últimas prospecciones, alrededor de lo que es Guayamba, de las estructuras, hay 16 terrazas, que es visible, actualmente, y en total, en todas las zonas, son ciento y pico. Esa zona, más o menos, que fueron marcando los chicos, está en los sitios de Bolivia. Está todo terrazado, realmente. Claro. Por eso, un ambiente productivo, porque, bueno, los morteros, todas estas estructuras de producción, las materias primas exclusivamente locales, desde material cerámico, si podemos hablar, quizás, de algunas, cerámicas tradicionales, pero, tampoco tenemos ninguna pista completa, ni nada. Cambiar la sierra, si el vínculo se está, más marcado. Que se parece también, el patrón arquitectónico, más a la quebrar el Tala. Bueno, una de estas cosas, que usted mostraba, bueno, que no tiene Montero. hay un felino, Guayán Bastiente. Sí. Cerca ahí de Guayán Barber, que es la que yo mostraba. Pero es un felino, eh, extraño. Más parecido, ¿no? Pero bueno, igualmente es un felino. Tiene las pauses, tiene las lepas, tiene la cola. Hay algunos motivos similares, pero nada, nada como el sur de la sierra, para la tuñita, la candelaria, que los motivos son muy propios. Y en Oyola, que está muy cerca de acá, hasta el momento hay, es un batolito que tiene 35 cuevas pintadas. Bueno, lo que pudiera hacer, que está investigando el equipo de Marcos, que está de Lucas Reco, es que, tiene una profundidad que va desde el formativo, hasta el periodo de Estadio. Y que se siguen usando hoy en día, porque hasta hace poco se siguen pintando. Como que se haga, hay pintura actual. Y ellos tienen dataciones de los pigmentos y demás, y tienen obviamente periodo medio, tienen motivos ahogados, pero también tienen todo otro aspecto. Que bueno, por eso consideramos que la zona, en realidad, estuvo ocupada durante mucho más tiempo que pensábamos, y con ocupaciones más que nada permanentes. Incluso a todo alrededor del ratolito ahora, que empezaba a encontrar un montaje. Claro, un montón de sitios habitacionales. Sí. Que no habían encontrado por la vegetación, porque no habían desarrollado construcciones más sistemáticas. Sí. Y, adicionalmente, por eso, era un espacio de pastoreo, y luego, de la grupeta. Pero bueno, también, tenemos, pues, un encabellido, en este sitio, que mostraban los chicos. Con lo cual, bueno, probablemente ahí no estaban. Porque no, no pasamos la habitación, así que, hay movilidad, hay vuelos. Y, hay posibilidad de fecharlo, si son materiales, hay carbón, o algo así. Por ir, no sé, hacia primera vista, me parece que por ir la personación orgánica, no, no se da bien de la mejor manera, ¿no? de fecha es muy grande. Y, de verdad, los dos fechados son de Camelio. De la estructura 3, y de la estructura 1, son de Camelio. De la estructura 1, creo que es 550, y el de la estructura 3, 1000, más o menos. que por el medio de la Argentina. No tenemos fecha la manera. No, el carbón no, no encontramos. La Cobra, te entiendes, indicio del carbón o... No, porque es un sondeo igual, pero ojo sí recuperamos ojo. El sondeo está hecho más adelante, ¿no? Sí, está hecho un poco más adelante. Pero igual está dentro del ojo. Sí, sí, está acá dentro de Ññego, teo. Pero al fondo no se ha hecho todavía. No, no se ha hecho nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Para los chicos. ¿Los chicos son los más que quieren agregar? Bueno, entonces, siendo la 6-4 o 6-10, damos por finalizado en el tercer encuentro. Bueno, la idea es que se sigan animando los estudiantes, los que estén graduados, así nos conocemos entre todos y sabemos un poquito en qué estamos trabajando. La próxima, que va a ser la cuarta, vamos a exponer un trabajo que estoy armando con Bárbara Nargón sobre el talentaje agrícola, el lugar donde trabajamos en la cuna, el CUI, y Kevin va a presentar. Sobre algo pastoralismo en los hombres centrales, que es lo que yo estoy trabajando. Así que vas a dar un día. Y es a las 2 de la tarde, el 27. El 27 de agosto a las 2 de la tarde. Ahora, lo que sí necesitamos son voluntarios para la siguiente fecha. Que sería en septiembre. Bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hablar? Bien. Sería así, fíjese a ser bien. Claro. Estaría que están todos los chicos en las formadas de cuna. Claro. ¿No? Son las formadas de cuna. El 29 de agosto. Es miércoles. Es miércoles. Es miércoles. Eso lo que nos sigue viendo. Pero necesitaríamos dos personas. ¿Se acuerdan tú? Bueno, ya tenemos dos. Para la siguiente. Perfecto. Al final, comemos todos los... Sí. Porque el 25 de Santiago de Norte, el 5 de la P scapista. Claro. Bueno, ¿Puede? No, por lo menos. Claro. No, no, pero son dos concesiones. No, no. Con la chica de R Ireland. Gracias.